Hola a todos, soy DonPJC y esto es The Evil Within Capítulo 13 Víctimas Y vamos a continuar, me ha asustado porque he dicho no estaré reiniciando Y no, vamos a continuar la segunda parte, o sea después de la primera parte Que fue este capítulo de 13 de Víctimas El cual dejé prácticamente a medias, porque bueno, entre una cosa, entre la explicación que os estaba dando Para que, bueno, pues vamos a ver si me explico bien Pablo, explícate que me acabo de bañar y estoy, vamos, estoy muy muy relajado Entonces, espabilate, yo creo que me voy a espabilar en este capítulo, eso espero Porque nuestro amigo Juan el Cerrajero, madre mía Pero bueno, nadie me dijo, o sea, en el capítulo anterior, o sea, en el vídeo, perdón En la parte anterior, en la parte 1, nadie me ha dicho que abrir, por lo tanto no voy a abrir nada Y creo que debo irme Como ya os lo expliqué, creo que mi mente se está haciendo fuerte Y, o sí, mi conciencia o lo que sea, se está haciendo fuerte Y están como intentando destruir esta especie de cárcel, ¿no? O algo así No lo sé muy bien, no lo sé muy bien En fin, vamos a ir a, por cierto Hablamos con un señor, que ese señor creo, que estaba aquí, él nota en esa silla Me encanta esta musiquita Y bueno, el señor es esa silla Ahí he visto, ah, vale, ojo, mira tú que bien Vale, el señor es esa silla Pues resulta que nos contó historias, ¿no? De que Rubik, pues, le gusta, ¿no? Le gusta lo que está haciendo, ¿no? Le gusta asustar, tener el control, etcétera Esa puerta antes estaba cerrada ¿Os acordáis que intenté abrirla, pero estaba cerrada? Pues ahora, hombre, supongo que será por aquí, ¿no? Voy a ver qué hay ¡Hombre, qué bien! Experiencia 100 Y me ponen un bote así de 8 metros El bote no podía ser más grande, vale Supongo que será por ahí abajo Pero por aquí yo no he estado Así que, mira, el teléfono para llamar al manicomio Vale, creía que había por aquí algún pasillo más Pero se ve que no Así que, ¡pum! Muy bien, no hay nada Genial, genial Y aquí tenemos un ojo Este ojo ya lo vimos, ¿no? Está mirando aquí para abajo Y un ascensor averiado Bueno, pues muy bien Tenemos que seguir por aquí No hay otra salida Así que... Así que nada Por aquí arriba no hay nada No hay nada Por aquí no hay ninguna estatuilla Danger, danger Así que me da miedo ¡Jolín! Aquí tenemos jeringuilla Vamos a sal... ¡Wow! Si sin punto de control Se queda esto un poquito pillado Vale, no... O sea, lo tengo lleno Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Como no sé si después de salir voy a... O sea, voy a volver o no Me la voy a chutar ya Porque imaginaos que salgo Hay una cinemática Y ya no puedo usarla Y como no me he recuperado por completo Pues mira ¡Oh! Granadas Las cuales tampoco uso mucho Y que creo que debería usar Un poquito más Vale, piezas Y ya está Así que ahora cuidadito 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 Aquí vemos sangre Supongo que de Juan O sea, de Juan no De... ¡Uh! Eso es un zombie, ¿no? Creo que sí Creo que es un zombie ¡Oh! He hecho una trampa de estas de Juan Que va... Las caga, ¿vale? El nota pues va andando Y va cagando Y caga trampas Entonces a la hora de pasar por los sitios y demás Pues resulta Que... Que nada Que caga las trampas Y las pone Y ya está Espero que no se despierte el otro ¿Vale? Ahí está Tranquilito Y... Vamos, creo que se está comiendo un cuerpo Pero no lo sé Esto no se puede abrir Lo cual me deja un poco De que se va a abrir después seguro Esto... Esto tiene una pinta de trampa Que flipas Supongo que esa puerta Es la que seguro No se puede... No se puede abrir Y además pone... ¡Ostras, chaval! No lo había visto Vale, supongo Que voy a llamar la atención del compañero Supongo ¿O no? Estaré demasiado lejos Pues fíjate No me... Había pasado por aquí Y no me había fijado ¿No? Vale, pues vamos a pillar el franco El cual creo que tengo pocas Balas Sí, una Una sola Pero... Si le doy ¿Cómo era esto? A ver No podía ampliar A ver No me acuerdo de ampliar No, no me acuerdo de ampliar Da igual No hace falta ampliar ¡Uy! Se convirtió en chocapic Vale, ahí viene uno Hola, compa... Mieros Creo que he estado a punto De comerme la explosión No sé vosotros ¿Qué pensáis? Pero eso a mí No me mola mogollón Y se ha abierto una puerta Esta no se ha abierto Mira Para el franco Genial Esa no se ha abierto Lo cual Creo que se abrirá después ¡Oh! Sí Vale, ya se puede Ay, qué susto, chaval A esta era la que había intentado abrir ¿No? Vale, por aquí de momento Voy a continuar Es que no sé qué hacer Chaval ¿Y eso qué? Eh, esto es nuevo, ¿no? Antes no pitaban ¿Qué cojones? Vale, vale, vale Nada, nada Tranquilidad Pillo esto Supongo que habrá que ir Por el conducto de ventilación Como de costumbre Y... Cajita Muy bien Me encantan las cajitas Vale, voy a ir por la derecha Eh... A ver, un momento Me faltan armas, ¿no? Claro, arriba debo tener esta Que es la que a mí me gusta Y abajo Abajo Debo tener lo de los virotes Ya está No, no, no Las granadas, ¿no? Y los virotes ¿En qué posición lo dejo? Granadas o virotes Virotes, ¿no? Porque... Sí, mucho más importante Vale, perfecto Continuamos Aquí ¡Oh! Se puede mirar No hay nada Como de costumbre Casi nunca hay nada O sea Y si hay algo A lo mejor podría ser vida Pero no lo sé Aunque ahora no necesito vida Para nada ¡Oh! Documentos Fragmento del mapa 25 Lo más inútil del mundo En serio No me gustan los fragmentos Vale 500 Me da esto un poco de miedete, ¿no? Por aquí Parece que no hay nada Se ha quedado como pillado el nota Pero bueno Vale Seguimos por aquí Aquí no habrá Lo del capítulo anterior, ¿no? Que estaban por aquí No, no Vale Más Piezas Por ahí Este supuestamente Están muertos, ¿vale? Todo lo que Están como pillados Supuestamente No se pueden levantar Que tampoco confío yo mucho en ello Ojo al dato, ¿eh? Tampoco me fío yo del todo Pero bueno Vayamos por aquí Esto no lo puedo abrir yo con el cuerpo Claro que no Y vamos a poner esto Para ver un poquito mejor Sí señor Munición de pistolas Y... Oh, sí señor Me están dando aquí demasiadas cosas, ¿eh? Lo cual me gusta Pero a la vez Me asusta Vale, por aquí no puedo mirar nada Por aquí tampoco A ver si me pongo de pie Nada, ¿no? Vale Y por aquí Vemos Que hay leche ¿No? Un cubo de leche O lo que sea eso Y no hay nada, ¿no? No hay ninguna estatuilla Tengo que estar más pendiente Con las estatuillas La verdad, ¿eh? Vale, pues supongo Que esto termina así Vale, espero no morir ahora Ya que he pillado todas las cosas Y no me gustaría La verdad Aquí va a haber alguna secuencia O algo Seguro Vamos, seguro no Voy a caer Y a lo mejor es una trampa No veo nada Ah, mira Estoy aquí de pie Eh, ahí veo Uh Experiencia Vale, vale, vale Tírate, anda Que o si no Eres capaz de morirte tú solo Vale, pues no No hay ninguna Vale, aquí vemos Uh, abajo también No lo había visto Vale, aquí vemos Experiencia Aquí no hay nada Obviamente Muy bien Ahí hay una Un pasillo El cual Si tiras una granada Aquí no habrá nada Ah, no Aquí sí Mira, genial Pillo Y cerillas Genial Estoy enterito de cerillas La verdad Eso Está bien No veo a nadie Y no es que me enfade Pero sí que No sé Erra Uh Uh Por aquí no hay nada Ahí veo como una especie de No, esto es lo Vale No hay nada, ¿no? Seguro No hay nada, ¿no? No hay nada Vale, pues no hay nada Eh, aquí hay una ca... Oh Sí, hay granadas Uh Y más munición de De la pistola Aquí tenemos Ah, virote Creía que era una granada Vale Vale Uh Mierda Joseph Vale, hemos escuchado un ruido Aparte de el nuestro Y... Esto me asusta un poco Tenemos 10 balas Tenemos... Esta es la de... No, vamos a cambiarla A esta tampoco Oh, no tengo más Ostras, que poquito que tengo, ¿no? Vale, munición de aquí Y munición de aquí No tengo... Uh, me han dado Tampoco me han dado muchas cosas, ¿eh? Tengo miedito Tengo miedito He visto ahí algo Me había parecido ver ahí algo, ¿eh? En serio Vale Uh, aquí tenemos más experiencia Pillamos Parece que la cogen en el suelo Pero bueno Aquí a lo mejor Imaginaos que hubiese algo Pero no, no hay nada Aquí tenemos más cosas Aparte de un microondas Ahí abajo Ja Podía haber algo, hombre Debería haber algo Aquí no hay nada ¿Te imaginas que ahora salía un bicho o algo? Eso sí sería interesante, ¿no? Para este tipo de juego Oh Más munición Vale, genial Viene bien Creo que todo esto Nos está preparando Para algún tipo de desafío O algo Seguro Porque no Porque que no vengan enemigos Y que nos estén dando para mirar Uh Y que nos estén dando para mirar cosas Y demás Y veo sangre Vale No, no he mirado por detrás de las puertas A lo mejor me he pasado algo Odio las latas estas Porque me Hacen mucho ruido Lo cual Supongo Que en algún momento Escucha un ruido Esto no Porque está ahí Vale Ahí tenemos cosas Eh No hay nadie Y va a venir Joaquín Joaquín No Juan Hombre Le estará apareciendo Juan Seguro Si Lo ves Que soy un crack Estaba claro Que era Juan Oh Oh no Tío Rubik No tío En serio No Que cojones Punto de control Vale Punto de control Eso me gusta Pues no tengo ni idea Uh Ahí hay minas De esas raras Me voy a tener que enfrentar Contra Rubik Yo no quiero Me da miedo Es que Rubik Es Claro Como está dentro de nuestra mente O eso creo Eh Es Es impos Oh Fijaos que hay ahí Fijaos que hay aquí Vale No puedo darle Voy a gastar una de munición Vale Allá ves Muy bien Pablo Es por el otro lado Hijo mío Bueno Chao Oh Virotes Eléctricos En serio Hay un pitido Me cago en las latas Eh Y eso Ostras Estas son las nuevas máquinas Estas que Que limpian No Oh oh Vale Por aquí no hay trampas No vale Voy a pillar esto Antes de nada Voy a ponerme esto Hay fuego Madre mía Hay fuego por dos lados No sé si por más Aquí Pillo más o menos Una vista Uh Por más sitio Tres Que cojones No sé si debería estar Gastando balas Yo creo que son como Detectores No algo así Esto es algo No Vale pues habrá que No 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 Espérate Espérate Son Me cago en todo Que no Me cago en la puntería Que tengo Vale aquí estoy viendo algo O sea Para mí Del tirón Vale Vale Eh Van en el Oh Ahí tenemos una Trampa Vale Venga Corre 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 Y ya está Podría haber pasado Pero Debería haber pasado Porque están viniendo Ya vienen No me ha quitado tampoco Mucho daño Ojo al dato No sé si se pondrá No sé si se pondrá nerviosa Luego Me cago en panini Que cojones Vale por ahí no puedo pasar Eh Que cojones ¿Qué? No sé cómo me han matado Vale Estamos aquí de nuevo Con tranquilidad Vamos a pillar esto Y vamos a seguir pillando Estas piezas Me cago en panini Yo no sé con qué trampa Sería del fuelo Seguramente Que no me he fijado Porque me estaba fijando En 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 No sé En Es que tampoco me sé El nombre de esas criaturas No Pero las que van por el fuelo Esas Las que van limpiando el fuelo ¿No? Es que no sé cómo se llama Cojones ¿Y eso de qué es, tío? A ver tú Pilla Para mí la llave Sí señor Por aquí había una De esto Ya la he pillado No Vale Cuidado Vale Venga Vale Y te quedas aquí Pablo, relájate Y mira aquí Qué es lo que hay Porque aquí has explotado tú Vale Pues por ahí No es buena zona Voy a ir por aquí Tengo a uno Detrás No Vale Espero que no se levante Que me dificulte el paso Ostras Vale Que era por aquí arriba Amigo Amigo A lo mejor me he chocado Con algo de arriba De altura Vale Pues por aquí tampoco Resulta No me haces Ni Maldita gracia Que me pinchen No No Pues nada Voy por aquí Voy por aquí Qué cojones Pero y esos pinchos Vale Otra vez de nuevo Hola Qué tal Cómo estáis Yo estoy bien Muy bien Vamos a ver Cómo lo hacemos ahora Porque hay unos pinchos Que aparecen del techo Los cuales pues no me he fijado bien Más que nada Porque el brillo Tampoco da lugar a ello Pero bueno De ahí que la Yo qué sé Las maquinitas estas raras Pues Las del suelo Estas raras Estén merodeando Por ahí Para que a mí me den Y entonces me ponga de pie Porque claro Al darme Al darme Pues lógicamente Me pongo de pie Porque soy así De subnormal Así que Este que viene para acá No, no Fuera Fuera Espérate que va a volver Creo Ah mira Por aquí podemos pillar esto Genial Y por aquí podemos pasar Lo que no sé muy bien Son las trampas estas Nuevas Porque Hola Pilla, pilla, pilla Pero Es que Que cosa más lenta Adiós A ver si se va Tío El platillo de este giratorio Ya no Ya no Ya no Porque va a venir por aquí Espérate que se mete Por debajo de la mesa Flipas Espero que no No Si va a venir Vale No, no, no Se larga Se larga Se larga Vale Perfecto Perfecto Ahí estaba riendo todo Si limpiaba Si, así Si limpiaba Si, así Si limpiaba Porque yo la vi Vale Ojo Amigo mío Que acaban de salir unos pinchos así Por toda la maldita face Y de ahí que yo Me haya Antes Donde están los platillos Estos voladores Platillo volador Vale Tenemos que ir para la derecha Porque a la izquierda Recordad que no había nada Creo, bueno Habría cosas Pero ¿Qué cojones? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto no tiene sentido Fijaos Mira Este retrato Lo voy a dejar Ahí están los padres La madre abajo El padre arriba Y la niña Laura La del pelo largo Negro Y el chico protagonista Que es Rubik Que es el de la izquierda Esa es la familia ¿Cómo se llamaba la familia? No me acuerdo ahora mismo Del apellido No me acuerdo Victoriana Vale La familia Victoriano Mejor dicho Y bueno Han tenido problemas mentales Y demás El niño Que era muy inteligente O algo así Y yo que sé Que ha tramado Con el doctor ¿No? Pero bueno En fin Eso ya está prácticamente olvidado Tenemos que pillar otra vez La llavecita Que no se nos olvide Por dios Y ahora Vamos corriendo por aquí Lo que yo no entiendo Son los pinchos esos Que salen del techo Me cago en panini Si, si Calla No, 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 no Puñetazo Ahí está Perfecto Supongo que por aquí Esta vez Esta vez voy a ir por aquí Pero es que aún así Para mí Es que aún así Salen unos pinchos extraños O sea Vale Obviamente aquí No me va a dar Y además No puedo pasar Por debajo De los pinchos Porque Por arte magia Pues pillo Vale Esto para mí Por debajo De eso No puedo ir Lo ve Y por aquí Ya no puedo ir Supongo Mierda Hijo de Ah Vale 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 Que se mueve Y se Vale 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 Pues nos quedamos Ah Amigo Que cojones Que hijo Usted En serio Esto está hecho Que cabrones Vale Boom Me cago en tu madre Y ahora me va a dar Lo del pueblo Me cago en tu madre Niño Vale 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 Me cago en tu madre Tú Muere antes de que andes O algo Vale Cuidado con esto Que sigue Venga Venga Boom Vale Y ahora ya puedo No Me cago en los Me cago Pero es que Me cago en todo Vale Pues nada Estamos aquí de nuevo Madre mía Habré hecho algún corte Que otro Porque digo que esto ya Se hará largo Supongo Así que bueno Esos cortes simplemente Habré dejado la muerte Y como he muerto De absurdo Porque estas trampas Es que son Vamos Madre mía Como son estas trampas Y aquí se nota un poquito Que yo no he visto vídeos Ni nada Por si alguien Se lo Plantea Pero me cago En panini Tío A ver El pincho que sale De la pared De allí Ese que pasa Con ese O sea Me cago en todo Tú Pilla Yo Pillo Nada Ya vienen aquí Ya viene Ya viene Ya viene La aspiradora Tío Vale De momento La aspiradora Pasa Genial Y el que va a pasar Ahora voy a ser yo Vale Aquí a la derecha Cuidado Ah Es que se ve Además Ya me da Genial Me cago en tu madre Cuidado Cuidado aquí Que como me den Pero es que me cago En su madre Tío En serio Que asco De De bicharraco No puedo pasar Hasta que eso Pum Vale Aquí estamos Seguro A salvo Vale Venga Espero que no me de Ahora Boom Genial Pasamos por aquí Y Me cago en todo El sustaco que me he metido Fijaos los pinchos Que hay ahí Tío Venga 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 Rápido 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 Vale Ahora Ahora es el momento Es Vodafone Me cago Voy a pillar Vale No 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 he pillado No he pillado No he pillado Vale La pregunta es Y ahora eso Vale Relax Café con leche Me cago en todo Vente para acá Vale Vale Por lo menos estoy vivo A ver Me voy a poner Otra jeringuilla Antes de nada Por si Lo que pueda Oh Mira Genial Ni mal por Lo que sea No que se diga Venga Pincha Hola No 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 Para atrás No Chaval Uh chaval Madre mía Madre mía Madre mía Espero que no haya más cositas del Techo Saliendo Vale Encima tenemos que desactivar eso Tu madre Y encima salen más Es que tócate los huevos Venga Por favor Y encima esto tarda la misma vida Que me van a dar por detrás Me lo van a quitar Espero no tener Venga 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 Si señor Que suerte Vale Ahora que no hay Vale Si hay bichos Mira No me voy a arriesgar A mirar por ahí Si hay más Experiencia o no Porque la verdad Es que no me mola No me mola Vale Derecha O izquierda Espero que no puedan pasar por aquí Aquí parece que me van a perseguir o algo Vale El camino va a ser por ahí Porque por ahí se llevaban a nuestro amigo Vale El chino Como yo le llamo Así que vamos a ir de Vamos a ir para acá A ver si se le ha caído algo por el camino A nuestro compañero Que he fijado Aquí hay munición Y eso espero Que no haya más nada De otra cosa Madre mía Me cago en panini En sumatra Y en todo En serio Tensión La verdad es que He muerto tres veces ¿No? Cuatro Vale Tenemos aquí la escopeta Que peta Muy bien Está ya llena Aquí tenemos más de munición normal No sé si a los enemigos Se le podían matar Fijaos que bien O sea Estoy ahora mismo rellenito Rellenito Vale De todo Y me encantaría aquí Un punto de control Please Please Mira Se han cerrado las puertas Bueno Un punto de control No estaría mal Pero es que voy a pillar No tengo tampoco Demasiada vida Este Este está Triste Vale Y punto de control Supongo ¿No? Punto de control Y enemigo Joaquín Con sus jamones ¡Ostras! ¡Uy! Yo digo que el chino Va a morir O sea Yo digo que el chino Muere Ese Ese tienen que morir Seguro Eso sí Ya estamos aquí Con nuestro amigo Juan El carnicero El Era cerrajero Me cago en todo ¡Eh! ¡Oh! Cuidado con las trampas ¿Dónde estás? Vamos a ver Cómo se me mata Este bicho ¡Eh! Relax Voy a pillar Voy a pillar ¿Cómo? Pero no Pero no lo he desactivado ¡Eh! Me cago en todo No, no Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir A comer Madre mía Vale Vale Estamos aquí De nuevo Después de haber muerto Queriendo Eh... Joaquín Ahí Juan Es que los nombres Empiezan por J Por aquí puedo ir Hijo mío ¿Quieres correr? No corre No corre Tengo un problema Pilla Vale Supongo que se le podría matar ¿No? Lo que sé ahora Es que Vale, vale, vale Que viene, que viene, que viene Chaval Te he esquivado por los pelos Por los pelillos Del culillo ¿Dónde estás compañero? Ahí estás ¡No! Y exploto yo también Es que tócate los hue... Ah no Y estás aquí Claro que sí compañero Tuve una explosión Pues nada Lo de siempre ¿No? Lo de siempre Vale, vale, vale Vamos a relajarnos un poquito ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que viene haciendo Cambiar virote Cambiar virote Hacer virote Vale Espérate que todavía no lo hago ¡No! Venga ya Que cosa más falsa Que cosa más falsa No, y encima me empujo Para, para, para él ¿A dónde vas chaval? Con la puntería mala Bueno, venga Vamos a relajarnos Y vamos A pillar esto A ver Crear virote Con RB No, me cago en todo Había cambiado de virota A ver RB RB Y otro más No, 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 no Pero me cago en Panini Chaval Es que me cago en Panini En su madre Y en todo En serio No, venga Y me pinchan la suya Claro que sí Hola Joaquín Juan Que digas Juan Vale No, 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 no Bueno Bueno, voy a pillar ya todo Prefiero morir Ya lo digo yo Que prefiero morir Ah no Y viene de nuevo Pues vale Muy bien Vamos a ver Cómo podríamos hacer las cosas Mira, aquí tenemos más botecitos Aquí tenemos más de otra cosa Y por aquí parece que no es ¿No? Vale Pues cómo Cómo podríamos hacer esto O es que hay que matarlo Unas cuantas veces Hmm No sé De momento voy a morir Porque, o sea Con tan poca vida Tampoco quiero yo Aquí no hay nada Vale Pues nada Voy a morir Venga A ver Que me pillen Claro Es que cuando uno quiere morir No muere Es que es lo de siempre ¿No? Es que es lo de siempre Hola Vale Venga Quiero pillar Quiero pillar Y pillé Por fin Por fin Vale Uff Vale Ya sabemos más o menos Lo que tenemos que hacer Y lo que tenemos que hacer Lo primero Lo primero que voy a hacer Es pillar esto Y crear Unos dos Vale Lo segundo Va a ser Recargar O no Vale Muy bien Vale Perfecto Le hemos dado a él Y no a mí Muy bien Ahora Eh ¿Cómo cambio el virote? Así Vale Genial Uh Chaval No sé cómo he podido pasar Por ahí No, 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 no Relaja Vale Lo primero va a ser Quitar esto rápidamente ¿Por qué? Diréis Porque me obstaculiza bastante Al menos Vale Ya está ¿No? O sea ¿Dónde estás? Vale Estás allí Al fondo Vale Y vamos a pillar ahora Granaditas Espérate Que voy a venir Para aquí Pokeball Atrápalo Genial Genial He tirado de más La verdad Vamos a pillar esto Va a venir otra vez Y se van a reencarnar Detrás nuestra No, no ¿Quieres pillar eso, Pablo? Genial Oh Hola Oh A punto me dan La cosa esa rara Vale Vamos a pillar Las cosas que dan ¡No! Chaval Que sustaco A ver Corre, Pablo Corre ¿Dónde estás, compañero? Espérate, compañero No, no, no Que me cago en todos Los jamones Bueno, jamones Quien dice jamones Dice Dice personas humanitas No Vale Espérate 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 No Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? Tío, en serio Odio las mierdas esas Vale Ahora Los controles para mí Me cuestan No, si es que viene para mí Es que viene para mí Es que me busca Me cago en Sumatra Antes Ojo Antes cuando quería morir Nada Fallaba todas Y ahora Al contrario Vale Vamos a hacernos otra vez Me cago en Panimia En Sumatra Y en todo Vamos a hacernos otra Más Vale Genial No, si encima Ha cagado de más O sea, ha cagado más Las cositas esas raras Vale Toma Pilla Vale Genial Y Pilla esto Toma Pokébol Atrápalo Vale Pues le da igual La Pokébol Y todo Y Vamos a pillar esto Pin Y Pin Explota Sí Genial Me cago en Sumatra Y me siguen dando Las cosas Vale Pilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Me ha Me ha dado tiempo ¿No? ¿O qué? Sí, ya está Del tiraco Y aquí termina Termina Espero que termine Si termina Genial, la verdad ¡Oh, madre mía! Y tanto, chaval Eso lo resume todo, ¿eh? Sí, creo que ha terminado ¿O no? No jodas que me va a pillar No veo nada, ¿eh? Voy a encenderla No, tampoco puedo encender la linternita Y Ah, vale Ya hemos llegado a una planta superior Nos veremos con nuestro amigo chino Habrá salido por patas Vale Madre mía Chaval Del tiraco Literalmente Eso sí Pablo Deja de gastar munición Por favor Que aparte no la has pillado toda Pero bueno La munición que había ahí Era de pistola Y tampoco me preocupa Así que venga Sí señor Más piezas por aquí Más piezas por a Ya Vale Creía que iba a haber piezas Pero bueno A Kidman Kidman es la chiquilla La chiquilla que A nosotros nos cae un poco mal Hay punto control Genial Una vez cogido esto Genial Venga, pues vamos a buscar a Kidman Y a nuestro amigo chino, ¿no? Que bueno, no es chino, ¿vale? Pero, eh Yo le digo chino, ¿no? Es que no me acuerdo casi nunca Del nombre Por eso le digo chino Vale Espero que por aquí No haya nada del otro mundo La típica Fijaos Está todo ardiendo Míralo Ahí está Leslie Y Kidman ¿Qué busca? Su virginidad Que se la perdió Que la perdió Os imagináis Estoy buscando mi virginidad Que la he perdido Vale Vamos a ver Por aquí Esto no me entusiasma mucho Munición de Ah, no Cerillas Vale Habíamos gastado una de cerillas Pues ya tenemos todo Vale Bajamos Bajamos Qué bien Baja la escalera La verdad Toma Y también juega al fútbol Cuidado aquí Ah, vale Ah, no Sí, sí Vale, vale Bien Por aquí Nada Del otro mundo He pillado tres llaves, ¿no? O dos llaves Vale Supongo que por aquí No habrá nada Oh He pillado algo Sin haberlo visto Genial Me entra el miedo Por aquí En serio Odio las malditas latas Odio las malditas latas Odio las malditas latas Y Fuego Vale Aquí está Al parque Se va al parque Chaval Fija las burbujas Fijaos O hace mucho viento Puedo ir a casa Puede coger el tren Para llegar a casa No, Leslie Hoy no Me Protegerás A lo mejor lo mata Es mi trabajo Me da miedo, ¿eh? Cuando llegue a casa Creía que se iba Creía que se iban a Montar en el tobogán En el columpio ¿Qué le pasa? Está teniendo conexión con Rubik Lo ve, lo sabía Lo ve, lo sabía Es que lo sabía ¿Qué te apuesta? Que viene el chino Lo he visto No entiendes lo que quiere Rubik ¡Ea! Lo ve y el chino está enamorado de la otra Y el chino Pues le va a proteger ¿Órdenes? ¡Ostras! Ah, pues el chino al final Piensa por si Solo No jodas Lo ve como el chino muere ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapada todo! ¡Flipas! Le han dado en el corazón al chino ¡Madre mía! ¡Qué guapada! Capítulo 13 completado El niño loco Leslie sale corriendo Huyendo El chino se interpone Aunque está enamorado de la chica Supuestamente O da eso a entender las notas Y la verdad es que Me ha dejado esto un poco pillado Que me voy a O sea, me lo voy a ver con calma Leyendo todo completamente Al editar Porque madre mía O sea ¡Qué guapada de capítulo! En serio Me ha gustado Me ha gustado bastante Y además tampoco Esta parte Esta segunda parte Tampoco ha sido muy larga ¿No? E incluso a lo mejor Como no es tan larga De 50 minutos Ni cosas así Pues a lo mejor Dejo las muertes Completas ¿No? ¿Por qué no? En fin Espero que os haya gustado Como siempre Guardamos la partida Como no En aquí Víctimas Y vemos Cómo se llama El siguiente capítulo Ya de paso ¿No? Que siempre aparece Por aquí Ahí está Segundas Intenciones Madre mía Por cierto Nos acercamos Creo que al final No sé si tiene 15 o 16 capítulos ¿Eh? O 17 o 18 Creo que tiene menos de 20 ¿Eh? Así que Supuestamente Nos estamos acercando al final Pero si a mí me dicen O sea Si este capítulo Lo ponen Como segundo Yo prácticamente Me quedo igual ¿No? Porque ya sabéis Cómo es el juego De locura máxima Pero Me está encantando La verdad Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós